probando probando otro videito rápido de como ganarse este gato gato con comba no me acuerdo cual es pero ahora que tenemos un equipo es un ciclón blanco y puros blancos vamos a cambiar estos un poquito aquí va a servir mucho cronos 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 este no sirve aquí algo que paralice blancos necesitamos algo para empezar a atacar nos den dinerito ah ese quien este vamos a jugar vamos a darle oh que duro sabes que tan fuerte será ahora me ah son muchos cogerlo son muchos ah muy bien los cogeros nos dan mucho dinero pero tranquilo pero tranquilo cronos este este creo que ya ganamos cuando lo cogeron en cronos cronos vamos vamos por el cronos cronos dale vejimo cronos vejimo es que ese ciclón blanco pega mucho es que ese barquito es un tanque contra los voladores mira tiene super dureza contra los voladores aparte que esta casi en nivel como nivel 45 vayan sus patras ya muare fácil bueno también inigualable es lo mismo con restricciones condiciones para esperar más de días pero bueno otra vez el canguro no quiero morir no quiero morir tronos no quiero dinero no, no pero el saludo es que de verdad que Pega mucho eso Mira como lo aguanta Pega mucho eso Y se queda en blanco Ahora tenemos que esperar A que se Recarguen Ya morí Acaso Si Morí Y por qué No le bajé ni la mitad Bueno mira Bueno este Nivele es que puedes usar friscas Pero no Hay niveles que si puedes usar friscas Y pues Ya con friscas pues Ya es muy fácil Suenarles Pero No vamos a hacer friscas Bueno Otro voladores Súper Bueno Mega raro Bueno Ah pero alguien que Los paralice Ah ya se Quiero Bueno Cronos Esto también Bueno Esto por Esto ¿Y este qué? No se paraliza No pero Alien Tiene Acu A ver A ver Esto no ¿Qué? ¿Qué héroes? Véjimo no sirve Porque De un golpe lo mata Este En vez de Este También es Sin rasgos Paralice Sin rasgos No más Esa Bueno 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 Sin rasgos Alguien que Los Cyberpunk Puede ser En vez de este Bueno Lo vamos a paralizar Entonces Vamos a usar Un gato combo De Paralización Ok 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 A ver Alguien que Paralice De esto Nadie Este Nos quitaron Nos quitaron Colores Paralizan Este Vamos a poner Este Este Ah Qué más Estos cuatro Paralizan La Valkiria Vamos a mejorarla Bueno, vamos a meter a la Valkiria Y aquí Este Bueno, vamos a ver si Si funciona la estrategia No, está en repulsión No, está en repulsión No, está en repulsión Y ahí o si no me matan ya salió solo mira, está paralizado creo que hasta aquí llegamos tal vez si con esos no pinto bien la cosa no pinto nada bien tengo mucho dinero tengo mucho dinero yo no tengo son gatos no cronos sálvame y que le hice nada ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? ¿alguien no está haciendo su chamba? ¿una resta? ¿alguien no está haciendo su chamba? no sé ni cómo le van no sé ni cómo le van ya sé cómo bueno, creo saber cómo no sé si te ha gustado Este, 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 este otro es, es que puedo sacar un poquito de gatos. Y hubiera, hubiera traído el, como se llama, no, que pega mucho. A ver, gatito, métalos a todos. No. Vamos bien. Creo. No. Ya matenlo. Ya matenlo, ya matenlo. Creo que, sí, ya no puedo sacar más gatos. Mira. Esa nutria. Ya. Eh, está difícil. Es que pegó mucho ese, ese ciclón pegó mucho. Ahora salen veinte ciclones más. Ya mueran. Creo que, duramos más de lo que, esperaba. Ahí nada más me falta, en la última. Pero, ya, serán otro video. Ahí lo dejamos por hoy. Chao, chao. Se cuidan. Estén bien. Cualquier duda, pues, ahí está en los comentarios.